El senador paraguayo Cubas reclamó a sus colegas por no haberse presentado este martes en la reunión de la Comisión Especial de la Reforma Electoral. La cita estaba prevista para las 9, pero ningún parlamentario acudió. Según paraguayo Cubas, los parlamentarios se habrían puesto de acuerdo para cancelar la reunión a último momento, pero no le avisaron de la decisión, por lo que él insistió y se encontró solo. Ante este escenario, el senador, fiel a su estilo, escogió una particular forma de manifestar su repudio y se acostó encima de la mesa donde los parlamentarios deberían haberse reunido esta mañana. Como siempre, haciendo uso de las redes sociales, paraguayo transmitió en vivo todo el momento en el cual aguardaba la llegada de sus colegas que no se presentaron. La transmisión vía redes fue seguida en vivo por miles de seguidores que desde sus celulares y computadoras observaban el momento. ¿Cómo están los senadores esta mañana? Oh, no, estamos muy bien. Claro, no, ya no, ya salió el tema del, el tema de la multa. Mmmmm. Vieron gente que le importa un puto huevo lo que ustedes piensan. Les calienta una pava. Vamos a ver quién llega primero. Acá estamos con esos pelotudos siempre. No. Porque él es un rabonero, dice, a una que, a una que una hélice le está por cortar la lengua. Ay, por mesa. Una meseretea a los que dirige algo. Después se van, se modifican todito en el plenario otra vez. Miren un poco. Funcionarios del Senado, como siempre, están acá sentados. Hacia ese porte tu llave, pelotudamente otra vez acá. No, hay que ir a las comisiones. Paraguayo no se va a la comisión, dicen algunos. Yo tengo una sola comisión a la que sí o sí debo asistir, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales.